... Tiene la palabra el diputado Héctor Enrique Olivares. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, celebro este día histórico que nos tiene convocados para tratar este tema tan importante para la sociedad argentina. En consonancia con lo expuesto por los demás diputados preopinantes, celebro la apertura de la Cámara y del Gobierno Nacional de haber encauzado el tratamiento de este tema con seriedad, responsabilidad y, principalmente, con respeto hacia las distintas posiciones. No obstante, señor Presidente, adelanto mi voto a favor de preservar las dos vidas. Considero que al legislar tenemos el deber primordial de respetar y garantizar el respeto de la dignidad de la vida humana. En el caso que nos convoca hoy, tanto de la mujer como del niño por nacer. Los seres humanos tenemos el mismo valor intrínseco, por lo que el respeto a la dignidad y a la vida no debe depender de la etapa del desarrollo en que se encuentren. El embrión constituye una realidad individual, es una nueva identidad biológica y forma parte de la especie humana. En tal sentido, creo firmemente que debemos garantizar el principio de igualdad en la protección del derecho a la vida. en este debate... Perdón, señor Presidente. En este debate, los problemas sociales de fondo que estamos abordando son los crecientes casos de embarazos no deseados y de mortalidad materna. Frente a esto, los proyectos en tratamiento proponen al aborto como una solución que considero errónea, por plantearse como una respuesta reactiva a algo que la mujer no hubiera deseado pasar. El problema a eliminar no es la vida por nacer. El verdadero problema que debemos afrontar, señor Presidente, de raíz es la ausencia de condiciones adecuadas para brindar la debida contención a un embarazo no deseado. En este sentido, señor Presidente, es necesario garantizar un abordaje integral a la problemática mediante el fortalecimiento de la educación sexual integrada y el acceso universal a mejores instalaciones en el sistema de salud materna y herramientas de contención a mujeres en riesgo. La educación integral es la forma más sincera de ocuparse de las problemáticas existentes en nuestra sociedad. Es una forma concreta y real de prevenir situaciones que afectan a los más vulnerables y de construir una sociedad igualitaria donde la eliminación de una vida no sea una práctica lamentablemente aceptada. Estamos diciendo hoy si el Estado debe respetar o no la vida humana de la persona por nacer. la vida que existe desde la concepción, según lo previsto, en nuestra Constitución, en los tratados internacionales que hemos incorporado con jerarquía constitucional y en el Código Civil y Comercial sancionado por este Congreso hace menos de cuatro años. Vincular el respeto de la vida humana, eligiendo arbitrariamente diversos periodos en el proceso de su desarrollo, es absolutamente contrario a nuestras garantías fundamentales. Por lo dicho, señor Presidente, reitero que si buscamos disminuir la mortalidad materno-infantil, la legislación del aborto, con su consecuencia eliminación del derecho a la vida de la persona por nacer, no es el camino. Por el contrario, considero que este sano debate nos plantea una agenda de trabajo y nos compromete a cada uno de nosotros a reforzar las herramientas existentes y diseñarlas necesarias para permitir un abordaje integral de la situación de la mujer y del niño por nacer, con el fin último de garantizarles a ambos por igual el máximo respeto a su dignidad, señor Presidente. Y quiero agradecer, señor Presidente, a alguien que quizás hoy desde un lugar muy lejano me debe estar mirando y agradecerle a que han apostado a la vida. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.